Amanezco, amanezco, amanezco Amanezco con toda la resaga del día anterior Me levanto, pasan y dos horas y vuelta Lo mismo, otro día más que mañana lo dejo Digo, pero a cuesta de niño Dome alrededor, me incita a drogarme de nuevo A volar y ya veré cuando caigo Con pocos me entiendo, pocos quiero a mi lado Estoy mejor solo, o con ella dándonos cariño Porque pasan los años y sigue esta vida perro Si no es en un curro mierda, en la calle dos días tirao De un lado pa' otro, y en dos gomos se mueve dos Y otros a flipando, buscando el cambio Algo que me haga salir de esto Amor incondicional pa' todos los míos Tengo que llegar a un acuerdo con Fumenchu Si no me va a dejar acabando, loco Amanezco con toda la resaga del día anterior Que mañana lo dejo, digo Fe perdida, muerto en vida Hoy no creo en el creer, créete en tus mentiras Si me dieran a escoger, me iba muy arriba El precio del poder es el de tu vida Me cansé de esta movida, esta movida Nada que hacer al parecer, la cosa está jodida El mundo gira al revés, esos peces no respiran Fuera de su cárcel, porque cree que alguien les mira Y qué les vamos a hacer, lo fácil es Tomar la salida rápida y acabar lo que empecé Fe perdida, volviendo a nacer día tras día Pa' no enloquecer, aunque no hayan garantía Yo qué sé, lo escribo a sangre fría No fear, no hay nada que perder, tía Te queda mucho que aprender todavía Fuck, te quito la bobería Discípulo de Jeremías En vez de libros hay sonidos en mi librería No hago apología de la ignorancia Más bien soy el guía, el que lo guía Energía Fe perdida, si me dieran a escogerme, iba Pa' no enloquecer, aunque no hayan garantía Al parecer la cosa está jodida Barra de bimbo en un pueblo fijos El perro asusta y comerme la da mijo Salgo en cinco guiris y sustimos Aire latino, que mon es que esquivo Actitud en lo dicho Fuck indefinido Encuéntrame perdido en las montañas del islo El Ibiza poco pido Curdido el gallo, subterráneo tú y tus cuentos El fui y el ladril lo sacan de dentro Amor palpando, deseo de tiempos Mira en la ciudad, sigo en el templo Que debiste cambiar y tal Que yo no soy superman Que si todo va mal, tú mismo man Silencio antes que alimentar El perro asusta Guiris y sustimos Curtido el gallo, subterráneo tú y tus cuentos El fui y el ladril lo sacan de dentro El amor de una agra La agra Gracias.